Terrible lo que ha sucedido en Ibergarzama, más adelante ampliaremos este tema. Pero ahora vamos hasta Santa Cruz, estamos con Joaquín Luna porque él investiga este caso muy llamativo, lo que ha sucedido con el falso médico y con su pareja sentimental. La falta de control de los custodios policiales, de dónde sacó esta arma justamente la mujer. Y el día de ayer Joaquín escuchaba el relato de la hermana de una de las víctimas y quien señaló que le permitieron ingresar a la morgue para que pueda identificar a estas dos personas. Y lo hizo, corroboró que se trata del falso médico y de su pareja. Buenos días. Buenos días, Vania. Hasta este momento ningún familiar de Cristian Emilio Gosen Cachí llegó a reclamar el cuerpo del ciudadano chileno ni tampoco familiares de la pareja sentimental, de la esposa. Ambos cadáveres continúan en la cámara de refrigeración de la morgue judicial del hospital municipal de La Pampa de la isla. Están esperando de que los funcionarios del consulado de Chile también puedan acercarse y hacer alguna consulta o buscar la manera de cómo repatriar el cuerpo del extranjero y trasladarlo a su país para que sus familiares puedan darle a la cristiana sepultura. Pero la misma situación sucede con los funcionarios del consulado de Chile. No se han aparecido y de acuerdo al reglamento que tienen las morgues judiciales esperan un aproximado de unos 30 a 40 días y cuando no aparece ningún familiar lo trasladan a una fosa común de un cementerio municipal y allí sepultan los restos. Es increíble todo lo que ha sucedido, ¿no? Y ahora el comandante departamental de la policía de Santa Cruz ha señalado que se va a iniciar un proceso en contra de estos dos custodios, dos policías que no verificaron, no revisaron que esta mujer había ingresado con un arma de fuego. Ahora, también el reclamo de las víctimas porque señalan que en determinado momento le habían pedido a la juez, a la jueza en todo caso, que pueda también valorar todas las pruebas que habían en contra de la pareja sentimental del falso médico. Ella también debía estar recluida. Señalaba, por ejemplo, la señora Nancy Arizaca, hermana de una de las víctimas quien además ha manifestado que va a pedir que el Estado se haga cargo de los afectados por lo menos en su salud, ya que fallecido el falso médico y su pareja sentimental ¿a quién le van a exigir la devolución de su dinero? En este caso, nada más al que te hago mención, Nancy Arizaca, ha invertido 23 mil bolivianos 21 mil que le cobró el falso médico y el resto para los medicamentos y otra serie de tratamientos. Terrible lo que ha sucedido en Santa Cruz, está generando mucha polémica y reitero, esta señora Nancy Arizaca ha logrado ingresar a la morgue y ha confirmado que se trata del falso médico y de su pareja sentimental quien, recordemos, primero le quitó la vida a la mujer y luego se suicidó. Vamos a ampliar la investigación en cualquier momento. Gracias Joaquín por la información 624.